... ...Juguetea... ...¿Cuál traerás tú? Un año más desde Radio Cartagena en la cadena SER y todas sus emisoras... ...Radio Cartagena, Cadena SER, Cadena Dial Litoral... ...en los 40 Cartagena, es un verdadero placer compartir con todos vosotros... ...estos minutos y daros las gracias por un año lleno de cosas bonitas... ...un año en el que habéis sido parte de esta familia de la radio... ...siguiéndonos en nuestras emisiones, en nuestras redes sociales... ...en nuestra página web radiocartagena.es... ...y bueno, nosotros ya nos damos por pagados, somos felices... ...y hemos recibido todo lo que deseamos por parte vuestra... ...pero ahora os vamos a pedir un esfuerzo que no es para nosotros... ...es para muchos niños de Cartagena que van a tener una Navidad mucho más feliz... ...si colaboramos de forma desinteresada en la campaña de recogida de juguetes... ...que promueve el Ayuntamiento de Cartagena un año más... ...y al que se suma, cómo no, esta casa... ...de verdad que con un pequeño gesto podemos hacer muy felices... ...a muchos niños que ahora mismo nos están viendo... ...y que se lo merecen mucho más que nosotros... ...así que felices fiestas... ...que lo van a ser mucho más si damos un poco de nosotros mismos... ...en forma de participación en esta campaña... ...y muchas gracias también por supuesto a todos los televidentes de Telecartagena... ...por ser también parte de lo que cada día ponemos nosotros en antena... ...que es nuestro cariño, nuestra ilusión... ...y en fin, creo que muchos de quienes nos están viendo... ...también forman parte de la familia de la Sera... ...así que a nuestros compañeros de Telecartagena... ...y a todos sus televidentes, muy felices fiestas. ...y a todos sus televidentes, muy felices fiestas...